y escoltas, vamos a unir nuestras voces para entonar por última vez en este año y en esta institución las estrofas de nuestra canción Patria, esta canción que nos hermana. y también sus lágrimas, todas esas cosas quedarán muy bien guardadas en nuestros corazones, fueron siempre importantes y especiales para nosotros y lo seguirán siendo, forman parte de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y también emociones. algún día mirarán hacia atrás y nuestras figuras empequeñecidas, tal vez todavía de respuestas en los momentos desconciertos, los ecos de nuestras voces seguirán instando el empeño, a la constancia y a la fortaleza, pero hoy quiero que miremos hacia adelante, tienen mucho por descubrir, por aprender y por disfrutar, la escuela secundaria los espera y ustedes tienen las herramientas necesarias para superar cada una de las metas nuevas con las que se van a encontrar. y simplemente los vimos crecer, les vamos a dar un aplauso porque ellos son los egresados de la escuela primaria y la egresada de El Jardincito, y son Milagros Reynoso, La señorita de El Jardincito, y la señorita de El Jardincito, y la señorita de El Jardincito, y la señorita de El Jardincito, la señorita Natalia se va a despedir de celebrar todo lo que más nos motivó a transitar esta etapa escolar, donde algunos la culminan y otros continuamos. Un momento para reflexionar en conjunto, para seguir creciendo día a día, renovar nuestras ganas y compromisos. Que esta nueva etapa sea para ustedes la mejor. Que puedan cumplir todos sus objetivos y deseos. Aquí estaremos como siempre nosotras, las señoritas, para acompañarlos y estar para todo lo que nos necesiten. Muchas felicidades y les deseo lo mejor.